Durante la semana que termina, estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general celebraron los 130 años de vida institucional de la Rosa María Henao Pavas. Dentro de la historia de esta institución educativa, se destaca que a lo largo de su vida ha recibido cuatro nombres. El primero de ellos en 1890, el año de su fundación, como Escuela Urbana de Niñas y el que conserva actualmente Rosa María Henao Pavas. La iniciación de labores fue el 11 de enero de 1890, pero oficialmente la escuela, con el papel ya del decreto de gobernación, está a partir del 11 de febrero de 1890. Ese día vinieron a estudiar 11 niñas y a partir de ese día empezaron a aumentar, a aumentar, al otro día vinieron 53 y fue empezando a aumentar la población, solamente era de niñas y venían de ropita. Era una casa vieja de tapias. Ya luego con el terremoto del 62, los de la asociación y la directora y todos los que estaban en ese entonces decidieron que era mejor derribarla y empezar una nueva construcción debido al agrietamiento de las tapias y los techos también muy deteriorados. Y ya luego con convites, con rifas, festivales veredales, aquí se comunicaban con las escuelas rurales y los docentes y hasta allá se desplazaba la asociación de padres de familia de aquí para hacer festivales en las veredas y recoger fondos para la nueva construcción, además de muchas ayudas gubernamentales y los padres carmelitas. Actualmente esa institución recibe el nombre de la señorita Rosa María de Nao Pavas a partir del año 1997 en honor a ella, quien por varios años entregó su trabajo en pro de fortalecer la institución y resaltar su labor educativa en el municipio. Llevo cumplidos 23 años, soy el educador más antiguo a mucho honor de esta institución, llegué acá en el año 1996. No hay un momento grande para destacar, que es cuando se inició acá el bachillerato, en el año 97 que iniciamos, puesto que la acogida por acá en el sector no era muy grande, la gente le daba como dudas de que a quien son son fuera del otro nuevo colegio, pensaban pues que siempre eran los colegios tradicionales, entonces nos tocó con otros compañeros visitar lo que se dice puerta a puerta y afortunadamente pues inició este bachillerato con muchas dudas, pero mire pues como vamos ya hasta la fecha, o sea que para mí significativo fue el inicio. Ya lo contrario, pues experiencias muy cotidianas, ya la lucha para conseguir la media técnica, que también fue un trabajo muy arduo con los compañeros que tuvimos en ese tiempo, pero gracias a Dios ahí vamos dándole a esto y vamos a seguir siempre para adelante. Es parte, sí, de un proceso tanto personal como laboral, pues una experiencia bien significativa cuando nuestros estudiantes van a representar en EPEMTI, en EAFIT o en GIGACAMPUS a la institución, los jóvenes de la media técnica y han obtenido muy buenos lugares. Además, diversas actividades académicas, culturales y recreativas hicieron parte de la celebración de los 130 años de vida institucional. A sus más de mil estudiantes, docentes y familia institucional en general, el canal comunitario Sonson TV les desea felicidades y que sean muchos más años al servicio educativo del municipio de Sonson. ¡Gracias! ¡Gracias!